Tenemos información contigo allá afuera, Ruth Barrios Fuentes, ¿qué pasa? Buenas tardes. ¿Qué tal Enrique? Buenas tardes. Información de último momento. Una familia fue asesinada en este cruce sur 3 y oriente 44 en la colonia guadalupana que corresponde al municipio de Valle de Chalco aquí en el Estado de México. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, nos han informado, la familia estaba precisamente en este cruce cuando un par de sujetos presuntamente a bordo de una motocicleta hicieron al menos 18 disparos de arma de fuego y ejecutaron a la familia el padre de 38 años, el hijo de 19 años y la mujer que incluso alcanzó a llegar al hospital pero que lamentablemente murió. Lo que están observando en las imágenes de Fabián Reina es que están haciendo las maniobras para poder retirar una camioneta en donde estaba precisamente el hijo de esta familia que como les digo fue ejecutado. Hay policías municipales, también hay guardia nacional, algunos familiares también del otro lado de la acera que están observando también los trabajos periciales. Ya les estaremos informando de inicio de esta carpeta de investigación que ya fue iniciada por homicidio doloso y por supuesto los familiares estarán a la espera de los resultados de esta investigación en todo caso que haya personas detenidas a lo largo de los próximos minutos o de las próximas horas. La información que tenemos hasta ahora. Ruth, ¿fueron asesinados dentro de su casa o en la parte externa? Ellos estaban afuera. Lo que nos han informado, el hijo estaba dentro de la camioneta y las dos personas estaban a un costado de la camioneta cuando llegaron los sujetos y comenzaron a dispararles. Bueno, pues estaremos el pendiente. Gracias Ruth por la información. Muy buenas tardes. Gracias.